Esto es bastante especial. Y la verdad que ellos me han dado una idea increíble. Vale, sí que quiero darle las gracias a Iván. Sin enrollarme mucho. Pero esto que vais a ver es increíble. Y quiero pedir un fuerte aplauso para todos ellos que son un montón. ¡Yonety! A lo mejor lo que nos gusta es que no necesitaban ni nada de eso, ¿no? Así. Vamos con Iván. Vamos. Voy a trabajar con ellos. Voy a hacer las frutas lentillas. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. Dentro de mi cuerpo está ya. No puedo soltarlo, yo quiero más. Moja el sudor y ya veo que viene. Fuerte. Que el pique, que reviente, se siente. Ya llego pa' que se mueva mi gente. Que te queme con el beat, sigue bam, 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 bam. Fuerte. Porque el ritmo se sirve caliente. En la disco, en el par, quiero verte. Que tú suena para ti, sigue bam, 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 bam. Fuerte, duro, sube, natural. Bam, 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 bam. Dentro de mi cuerpo está ya. Quiero sentir electricidad. No puede ser que tiene la electricidad. No puede ser que sabe que tiene. Oh, na, 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 na. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No quiero que se acabeña y mueva la calle y salga. Y es que no me va a importar que los vecinos se puedan quejar. Porque mi fiesta no marco el final, hasta que los demás no van a bailar. Fuerte, duro, sobrenatural. Bam, 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 bam. Fuerte, duro, sobrenatural. ¡Bam, bam, bam! Fuerte, duro, sobrenatural. ¡Bam, bam, bam, bam! Fuerte, que la espiga reviente se siente. Que me ayudo pa' que se mueva mi gente. Que te queme con el bici. ¡Bam, bam, bam, bam! Fuerte, porque el ritmo se sigue y se siente. Era disco en el par y quiero verte. Esto suena para ti. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam!